Antes de iniciar este video, quiero decirles lo siguiente. Y me he dado cuenta de esto los últimos meses. Los sueños y todo lo que tú desees se puede cumplir siempre y cuando lo sientas en tu alma. Todo lo que tú proyectes en tu imaginación, en tus sentimientos, va a pasar afuera. Pero debemos ser muy cuidadosos con lo que pensamos y con lo que deseamos. Porque a veces lo hacemos al revés. Si tú quieres abundancia, piensa que ya tienes la abundancia desde ahora y verás que la abundancia va a llegar a ti. Ahora sí, vamos a comenzar con este video y les quiero compartir lo siguiente. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por visitar nuestro canal una vez más. Acuérdense que también es de ustedes. Porque sin ustedes no habría canal, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy llegó una sorpresa que me tiene muy feliz. No les voy a decir que llegó inesperadamente porque yo sabía que hoy llegaba. Me mandaron un correo de YouTube diciéndome que ya lo habían mandado, me dieron el número de guía y UPS me iba dando la información de mi orden. En realidad llegaba el día 14 de julio, pero después actualizaron la orden y me decían que llegaba hoy. Lo que sí es que yo no estaba aquí y me lo hicieron favor de recibir. Este canal sin ayuda de mi hermano en realidad no hubiera iniciado porque yo subí un video, el primer video que fue de englobadora de regalos. Porque yo vendía las englobadoras y dije ok, para que mis clientes foráneos sepan cómo usarla, pues le subo un video a YouTube que es público. Y ahí pueden ver el tutorial de cómo hacerlo y listo. Algún día mi hermano vio que tenía muchísimas vistas ese video y me dijo oye, ¿cómo va tu canal? ¿Y estás subiendo videos? Y fue él quien me comentó acerca de tener mi canal, de ir subiendo videos, que había ingresos y muchas cosas. Entonces, el primer agradecimiento es para ustedes que nos hacen el favor de vernos, de suscribirse, de comprarnos y estar ahí para nosotros. El segundo agradecimiento es para mi hermano Luis, que lo amo con todo mi corazón y le agradezco muchísimo el que me haya contado acerca de YouTube. Porque sin él, pues tampoco esto hubiera sido posible. El tercer agradecimiento es para mi mami, porque saben que también este reconocimiento es de ella. Porque siempre me trae materiales, compartimos los videos. Acuérdense que hay videos míos y videos de mi mami y en algunos trabajamos en colaboración. Entonces, pues es un trabajo de las dos. También, pues quiero darle las gracias a mi papi desde el cielo, que siempre me apoyó en todos mis proyectos, en mis locuras también. Adiós. Primeramente que nada, llámenlo como ustedes quieran, yo no voy a pelear con eso. Pero sí doy gracias a un poder superior. A mi hija, a mi esposo, a toda mi familia que siempre me apoya, me motiva, a mis sobrinos, a mi cuñada, a mi cuñado Willy. Que también él me presta sus cosas para hacer, desempacarlas en los videos. Y también quiero darle las gracias a mi hermana, porque siempre, siempre está ahí pendiente de mí, pendiente de mi hija, que necesita, así de más. Entonces, pues muchas, muchas gracias hermanita Ana. Te amo con todo mi corazón. Y pues, por siempre estar ahí. Estoy muy agradecida. Después de una racha de tanta tristeza, de tanta enfermedad, de tantos problemas. Pues este es como un rayito de luz y de esperanza, en donde me doy cuenta que los sueños se cumplen. Las metas y los objetivos que nos pongamos en la vida se cumplen. Siempre y cuando pongamos nuestra vista en ese objetivo. Ser perseverantes. Hay videos, yo no les voy a decir, todos mis videos son exitosos, no. Hay videos que tienen muy pocas vistas. Y a veces sí me pongo triste. Y digo, bueno, yo lo hago con mucho cariño, me esfuerzo. Pues trato de explicar lo mejor que mis posibilidades me dan. Para que ustedes entiendan lo que yo quiero transmitirles. Y puedan hacer el proyecto. A veces no me sale bien, a veces me sale bien, eso espero. Pero yo lo que hago, lo hago con mucho, mucho cariño. Y acuérdense, todo lo que se propongan en esta vida lo pueden lograr. Y todo lo merecemos. Somos chispas divinas, acuérdense. Y estamos aquí para hacer y tener lo que deseamos. Algo importante es que yo llegué a los 100 mil suscriptores y ya tengo 116 mil y un poquito más. Y yo pensé que uno cuando llegaba a los 100 mil suscriptores, YouTube automáticamente te mandaba tu reconocimiento. Pero mi esposo me dijo hace una semana, la semana pasada, me dijo, no, yo creo que tienes que pedirlo. Y bueno, ya me puse a investigar, me di cuenta que te mandaban un correo, un correo que ni siquiera le hice caso. Porque fue en noviembre cuando mi papi falleció y pues yo ni alcanzo con ese correo. Entonces ya encontré un link de alguna persona que subió un video a YouTube, donde podíamos pedir asistencia. El asistente me hizo favor de mandar mi petición a YouTube para que me mandaran un correo con un NIP. Que yo podía poner el NIP, llenar mis datos, nombre, dirección, teléfono y demás datos. Así es que muchas gracias a Eric, porque si él no me lo había dicho yo, estaría todavía sin mi reconocimiento. Y bueno, justamente hace un par de días empecé a leer un libro de Wiener que se llama Construye tu destino. Y este libro me está abriendo mi panorama porque a veces yo hacía los videos y como, ay no, no lo merezco. Hay mucha gente que tiene muchas vistas y yo no. Y me está abriendo mi panorama en decir, a ver, los videos yo los hago con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha paciencia y yo espero que les sirvan a alguien de algo. Ahí vamos a dejarlo, ¿no? Ya con que una persona lo vea, para mí es satisfactorio. Así es que estoy cambiando mi manera de ver las cosas, mi manera de pensar y darme cuenta que merezco las cosas y que lo que yo quiera lo voy a lograr. Así es que mi próxima meta es el millón de suscriptores. Así es que echenme la mano, manita arriba, suscríbanse si no están suscritos. Y pues les mando muchísimos saludos desde la Ciudad de México. Gracias, gracias de verdad por ver nuestros videos, por suscribirse y por todo. Ahí estoy yo, quien no me conoce. Muy pronto me van a conocer porque estoy en un proceso de salud muy importante y van a saber quién soy, se los prometo. Pues nos vemos en una próxima ocasión. Les mando muchos saludos y recuerden, los sueños se cumplen. Gracias. 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 Gracias.